Terricolas, os tengo una sorpresa. Esta semana vamos a hacer dos reacciones en el canal. Una va a ser el miércoles y otra el domingo. Así que, ya sabéis, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Será a las 11 horas española. Os espero... ¡Que empiece la intro! ¡Ey, Terricolas! ¿Cómo estáis? Pues nosotros muy bien, chicos. Porque hoy tenemos una super... ¡Reacción! Bueno, chicos, antes de empezar, queríamos agradecer este pedazo de dibujo que es bastante graciosillo. Tiene su toque Terricola. El creador de este dibujo es Golden Yami. Y como podéis ver, es una maravilla de dibujo. ¡Nayomi! ¡Tenemos que vencer! ¡Eso es ya! La verdad es que nos hizo muchísima ilusión y muchísima gracia porque parece como sacado de una serie totalmente, ¿no? Sí, sí, la situación ahí. Que estamos, yo qué sé, luchando contra el doblaje español. La verdad que la frase es bastante graciosa. Os dejamos tanto su Instagram como su correo electrónico en la cajita de descripción. Así que nada, muchísimas gracias, Yami. Así que aquí tenéis... ¡Vuestros... ¡Saludos! ¡Golmes! ¡Ricardo García! ¡Alfredo Reyes! ¡Ronaldo Flores! ¡Me cago la vacía! ¡Manuel Osornio! ¡Y Jaime Pro! ¡Gamer! Y ahora, terrícolas, os pongo en situación. Vamos a reaccionar a la escena de cuando Vegito se enfrenta por primera vez a Super Buu. Justo después de la fusión. Bueno, chicos, os dejamos por aquí nuestras redes sociales, porque muchas veces lo ponéis por los comentarios. Y bueno, son estas. Así que, empecemos por el castellano. No lo haces nada mal para ser un novato. ¿Un novato? No te rías de mí. Me vuelvo muy violento cuando estoy furioso. Me vuelvo muy violento, ¿eh? Que me pongo furioso, ¿eh? Esto, esto, madre mía, parece AuronPlay. ¡Ay, madre mía! ¡Se acabó! Buen aterrizaje. Cuidado con las piedras, puedes hacerte daño. Vale mía, esto parece comedia, chavales. Es que, chicos, de verdad, está pareciendo una comedia. ¡Te vas a hacer daño con las piedras! Es que, de verdad, tío, estoy flipado, tío. ¡Ay, qué bueno! Aquí recuerdo que sonaba el sonido de los huesos. Ya está. Necesitaba calentar mis músculos. Ahora estoy preparado. Aún no me he acostumbrado a mi nueva imagen. Aunque eso no es motivo para retrasar el combate. Podemos empezar cuando quieras. Empecemos. Hace semanas que espero este momento. Dios mío, es que es como estar viendo una batalla de gallos. O sea, se están tirando hate todo el rato, pero no empiezan la pelea. Es que ya estoy flipando. ¡Batalla de gallos 2019! No lo haces nada mal para ser un novato. Vuelvo muy violento cuando estoy furioso. ¡Furioso! Cuidado con las piedras, puedes hacerte daño. ¡Furioso! Es que muy mal, chicos. Lo primero, o sea, es la voz de Goku. O sea, no es la voz de la fusión. O sea, no es una voz fusionada. ¡No, es verdad! O sea, no es la voz fusionada de Goku y Vegeta. En japonés se pueden escuchar perfectamente las dos voces. Claro. En cambio aquí, ¿no? No me había dado cuenta. ¿Verdad que echamos en falta, pues, sonidos, no? Como el que está haciendo así el personaje y no sé qué. Sí, porque normalmente cuando hacen esto en Dragon Ball Z, suena así. Ya. ¡Ay, no! Ya. ¡David! ¿Verdad que sí? Mira, mira, mira. ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Que me da mucha utilicia! Chicos, tenemos que hacerlo por Dragon Ball. ¡No! Mira, mira. ¿Es? Hace así. Hace así. Ya está, baja. No, sí, ya no me suenan más. Bueno, sí. ¡No, David, ya! No, David, tío, ya. Te vas a romper los huesos. Ahora vamos a ver esta parte latina. ¿Ves? Aquí sí. Suenan las dos voces. ¿En serio? Y eso que hago todo lo posible por tratarte con delicadeza. O sea, aquí me gusta muchísimo más, chicos. ¿Qué sucede? Tú no eres tan débil para cansarte con esto. No, y la voz de... La voz de... Sí, la voz de... Es muy guay. Está muy bien. Ah, pues aquí tampoco suena. No, pero al menos no se queda callado el personaje. Finalmente he terminado con mi calentamiento. Espero que me disculpes. Lo que pasa es que aún no me he acostumbrado a este cuerpo. ¿Ves? Aquí dice cuerpo y en el otro dice esta imagen. Ya, esta imagen. No sé. Sí que es verdad que las mismas palabras no las utilizan, pero el significado más o menos es el mismo. Aunque ya es que la comparación de las voces es brutal. Más que nada porque en Vegetto sí que en latino se puede escuchar la duplicidad de las voces, ¿no? Las dos voces juntas, pero en castellano no. Y la voz de Bú, obviamente, está muy bien. Le pega mucho el personaje. Sí, porque lo otro no sé, tío. Es que parecía el típico que te encuentras por la calle. Te viene, eh, tú, dame la cantera. Y aparece Spiderman por ahí, chicos. A salvarte, eh. No sé, eh, tú, no sé qué. Es como muy barribajero, ¿no? Ese bú, el de castellano, para mí. Me da esa sensación. Ya estoy bien. Ahora sí continuemos en lo que estábamos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya que me desilusionaría si fueres en un instante. Lo divertido va a comenzar. Bastante similar, el diálogo lo respetan. O sea, bastante bien. Las voces encajan muy bien en latino. Pero es que el castellano, de verdad, me ha sorprendido lo del cuello, eh. Me ha sorprendido. Ya, no. No sé. Pero sí que es verdad. Chupito, por cada vez que diga, sí que es verdad. En latino, al menos, el personaje Vegetto no se queda callado cuando estás tirando. Es como, mmm, mmm. Vale. Se lo ha hecho, ¿eh? Pero sí que es verdad que le podrían haber puesto el efecto, ¿no? Nos muestra lo que queremos. Vamos a ver si el japonés hace eso. Vale. Vamos a verlo. Ah, pues tampoco. Pues tampoco. Y perrando, ¿eh? Pero es que tampoco el personaje hace nada. Ni gesticula ni nada. Ni hace... No, 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 no. Es muy raro. Bueno, chicos, no sé si os pasa, pero es que yo es ver un anime en japonés y ya me derrito. En serio. Por las voces y por todo. Sí, sí. Porque en serio lo hacen tan bien y estoy tan acostumbrada a ver todos los animes en japonés. Que ya... La verdad es que nosotros vemos muchísimos animes y siempre los vemos subtitulados y los japoneses siempre saben sacar, no sé, ese realismo en los personajes que pegan un montón. Y las voces son súper características. Sí, sí, sí. Y también hay que decir que todas son las mismas, ¿eh? ¡Ya! La de Sasuke, la de Sasuke está en todos lados. Es verdad. La de Sasuke... En todos los lados. Amaterasu. Amaterasu. Terricolas, ahora sí, vamos a por el castellano de nuevo. ¿Qué irá a hacer Woboo con esa bola de fuego? No la irá a lanzar sobre la tierra, sería horroroso. ¿Qué? ¿Te has decidido? No digas tonterías. No te atreverás a lanzar esa bola. ¿Te diviertes mucho conmigo? ¿Perderías al mejor adversario que has tenido? ¡Ya lo veremos! Bien, ¿cómo quieres? Bola de fuego, bola de fuego, bola... Y la voz de Dende, o sea... Estoy flipando. O sea, bola de fuego, esto que es Yu-Gi-Oh. No sé, es que queda, no sé, muy infantil, ¿no? Una bola de fuego. A ver, que en realidad es una bola de fuego, pero... No sé, podrías llamarlo, no sé, de otra manera, tío. Bueno, seguimos. Venga, lánzala. Venga, lánzala. Estoy preparado, cuando quieras. No me moveré de aquí. ¿A qué esperas? Venga, lánzala. Tus aires de superioridad me ponen enfermo. ¿Te da igual que la tierra explote en mil pedazos? ¡Ugh! ¡Ugh! La verdad que sí que es muy vacilón, ¿eh? Sí, sí. A ver, esto de superioridad, en realidad Vegetto, yo que sé, se ve muy superior, se ve hiperfuerte, que puede hacer lo que quiera con Super Buu. Vale, lo vemos, lo vemos en su carácter, pero en realidad en el diálogo original lo que dice es que, nada, Buu dice, deja ya el farol, ¿sabes? O sea, no sé, yo creo que encaja más y tanto de ir de chulito, no sé. Ya, no sé, no sé. Sí que es verdad que yo creo que están intentando demostrar, ¿no?, la personalidad de Vegetta porque lo han querido remarcar un poco más, pero se han pasado de la raya. Ahora vamos a ver esa parte en latino, a ver qué nos parece. ¿Qué piensas hacer con toda esa cantidad de energía? Energía. No, allí no quiere destruir la tierra con eso. Bola de fuego es que... Ya estás preparado? ¿Preparado? Se ve que aún no entiendes las cosas. ¿De verdad crees que esto funcionará? ¿Por qué no lo piensas con calma? ¿Qué dijiste? Bueno, está bien. Lo yo intentaré. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Se ve seguro de sí mismo, pero no vacila tanto como en el castellano. No sé. Y además la voz de Dende, yo qué sé, queda muchísimo mejor porque la otra es que parecía... Es que la voz de Dende, madre mía. Y con esa voz, yo qué sé... No, y el diálogo que le habían puesto. Ya, ya, ya. Lo de bola de fuego, energía, por Dios. Puedes arrojarlo cuando quieras. Es más, si te lo prometo, que yo me moveré de aquí. Parece ser que todo lo que tú dices es verdad. Pues entonces que la tierra desaparezca por todo el mundo. Hostia. Aquí se enfada, tío. Muchísimo mejor. O sea, no sé, muestra el carácter de Super Buu, ¿no? En plan, súper enfadado. Diciendo, mira, me tienes hasta los cojones. Ya está, tío. A tomar por culo. Es que, de verdad. ¿Te imaginas que dijera eso? Bueno, pegaría bastante en castellano, ¿no? Ya, para redondearlo todo ya. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. No sé, tío, pero... Pero, joder, hay una diferencia. Te lo muestra como más realista. Siempre digo lo de realista, pero es que es verdad. Tú cuando ves una película en el cine, los personajes, la forma de gritar, yo creo que es muy importante. Y la forma de expresarse y mostrar el sentimiento que se ve en el personaje. Ya, no sé. No, tío, esa... La verdad, las cosas como son. Una hora después. Bueno, chicos, hemos decidido pasar ya al momento importante del capítulo al que todos estamos esperando a cuando Vegetto se transforma. Ahí, venga. Pero, bueno, chicos, hemos adelantado el momentillo de cuando Vegetto juega a fútbol, ¿vale? Pegar una patadilla a la bola de fuego, chicos. Así que, nada, vamos a ver el castellano a ver cómo se luce, a ver si hace un ya. Seguramente, sí, sin pegarle. Seguro, seguro. Hay veces que nos sorprenden, ¿eh? Hay veces que lo decimos y no. O sea, a ver este. Ese es su nombre, bola de fuego. O sea, reconozco que eres más fuerte de lo que pensaba, pero no podrás superarme. No estoy de acuerdo. Mi fuerza es 125 veces superior a la tuya. Exacto, ¿eh? 125. Ojo, no dice ya. No. Hace ah. Pero le falta algo, ¿no? Y aquí no hay grito. Me estoy cansando. Quiero volver a mi casa. A ver, quiero volver a mi casa. ¿No ves, Satan? Satan, o sea, como dicen en mi pueblo, valor y al toro. Y ahora te quieres ir a casa. Ya, lo ha vuelto a hacer, señores. Tenéis razón. Como dicen en mi pueblo, valor y al toro. No sé, tío. El a se veía muy soso. No dice ya, pero bueno. Ya, se veía muy soso. Sí, vamos a continuar, a ver. Ya está, vamos. Lo ha tenido que hacer. No podía evitarlo. Ay, Vegetto, de verdad. ¿Qué? ¿Ha dicho BGQ? Primero la voz de Kaito. Y ahora BGQ. ¿Por qué? ¿Por qué más, joder? Ya teníamos Bubu y BGQ. BGQ siempre tiene una salida. Bubu ya ha tenido bastantes sorpresas. Sorpresa la nuestra. Bueno, chicos. Hasta aquí ha llegado la reacción del castellano. Hemos pasado por lo peor, pero lo hemos superado. BGQ siempre en nuestros corazones. Madre mía, qué manera de fusionar. ¿Vegetto? De verdad, yo es que no. ¿De Goku? ¿Vegetto? ¿De Vegeta? ¿Vegetto? No lo sé. Pero es que no respetan el doblaje original ni respetan nada. Ya no me sorprende. Bueno, chicos, vamos a ver el latino. Creo que no hay que decir nada más. Poned en los comentarios que pensáis de BGQ. Venga. ¿Por qué demonios pones esa cara de hipócrita? Ni creas que ya ganaste esta pelea solo porque me regresaste esa energía. Me siento mejor, chicos. Ah. Viste más fuerte, pero... Eso no quiere decir que hayas superado mis poderes. ¿Mejor? Y no se para el grito. Sigue sonando. ¿Y ahora qué demonios va a ser ese sujeto? Me estoy cansando. Quiero volver a mi casa. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No puedo argumentar nada ante esa lógica. ¿Y ahora qué demonios va a ser ese sujeto? Obviamente Satán no lo reconoce. No sabe quién es. Y tiene miedo. No se quiere ir a su casa porque tiene miedo. Sabe que si esto se acaba, se acaba. Ya no va a haber casa a la que volver. Aquí mejor, chicos. La verdad es que ya me... Es que no tenía sentido la frase en castellano. Pero bueno. Y no sé si os habéis dado cuenta que el grito no hay pausas. O sea, continúa pese a que Satán esté hablando. Es verdad. Obviamente. Mucho mejor, coño. Este es el Super Bellito. ¡Uh! Finalmente ha aparecido un poderoso guerrero. Es Super Bellito. El final de Majin Bull se acerca. Esto es una diferencia Super Bellito. En vez de Begecu o Begecu. ¿Cómo era Begecu? Yo qué sé. Y el... ¡Ya! 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 Aquí era seguido. Era como intermitente, ¿no? Como un semáforo cuando se va a cambiar a rojo o a verde. En ambas, ¿sabes? Se ve más impresionante el grito y una transformación real. Yo qué sé. La frase de Mr. Satán, la voz de Dende, súper bien. No le llaman bola de fuego. Respetan al doblaje original. ¿Qué más podemos decir? Dios mío, un 10 de 10. Y una cosilla. Si este vídeo llega a los 5.000 likes, ¿vale? Haremos segunda parte. Veremos la batalla de Begecu contra Super Buu. ¿Vale? En Super Saiyan. Así que nada, chicos. Queda clarísimo que en esta reacción ha ganado el... ¡LATINO! ¡Va a reventar! ¡Vanca, venga, venga! ¡Ha aumentado 10 veces! Hay razón. Como dicen en mi pueblo, valoria el toro. Así que venga, va. ¿Cuántas esperas de dragón le daríais a esta reacción? Ponedlo en los comentarios. Y bueno, Nicolás, lo dejamos aquí. Suscribiros al canal. ¡Qué madre mía, chicos! ¡Qué gratis! ¡Qué es el canal de vuestra vida! ¡El canal de Dragon Ball! ¡A tope! ¡Duro! ¡Fuerte! ¡A mis mamas! Bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la reacción de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo como a nosotros hacerla. Les dejamos de récolas el link de nuestros Instagrams en la cajita de descripción. Dale un buen like si te ha gustado este vídeo. ¡Activa la campanita! También os dejo el enlace de mi canal de Twitch, que ya somos afiliados, coño, sois unos grandes. Y hacemos transmisiones y reacciones de todo. En directo. En directo, de todo. Así que nada, seguidme. Así que nada, chicos, nos despedimos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!